En estos días que hay tantas noticias de delincuencia, por ejemplo, hoy en Santiago se comunica el asesinato de otro joven, hay una situación en varias comunidades, el gobierno ha tenido que limitar la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo, y eso es sorteando especie de mecanismo para ver si logra reducir los hechos violentos en el país. Tenemos que decidieron un momento hacer patrullajes conjuntos, que dijimos, bueno, eso va a ser una temporada, como se hacen siempre los patrullajes conjuntos, llegaban las tanquetas, entraron a Capotillo y por diferentes lugares, tanquetas y eso. Pero eso es como fuegos artificiales de la medianoche del 31 de diciembre, eso se difumina, eso se va. Mucha huya, mucha vuelta, pero la vida se construye en la cotidianidad, es una cosa de todos los días, es una cosa de estructuras, de cómo opera la vida de la gente, de cómo opera la vida del barrio, de cuáles son las garantías. Si usted le permite a una persona, a un joven que va creciendo, primero usted ve, la gente ve, los órganos familiares ven, la escuela ve, y todo el mundo ve que ese muchacho se va deslizando peligrosamente hacia un camino que no es, que al final le va a costar incluso la vida, porque yo creo que una de las cosas más duras que puede tener un país es ver que un joven de 19 años, de 20 años, muera con un intercambio de disparos con la policía. El que tiene hijos, y yo le pido a la gente que está en su casa y que tiene hijos, piénselo, un niño de 20 años es un muchacho de 19, nosotros a los 19, 18 años estábamos pensando qué hacer en la vida, teníamos los primeros amores, estábamos pensando que el mundo era bueno, y uno va con ilusión a los 19 años. La diferencia de cómo se vive a los 19 años es muchas veces el entorno familiar, las oportunidades que tenga, la asistencia escolar y ese freno que le da la vida de decir, oye hijo, tranquilo, no te desboques. Muchachos que están en su música, lo que fuera, pero que no tienen por qué estar lastimando a nadie. Eso es como una siembra, como cuando usted coge el berro y usted lo pone debajo del agua, eso se multiplica. Yo recuerdo haber vivido experiencias, por ejemplo, que yo fui a un barrio, a una parte de un barrio de aquí, donde siempre había como intercambio de disparos y que muertes a manos de policía, y yo le pregunté a uno de los vecinos mayores, le dije, usted recorre el barrio conmigo, y recorrió el barrio conmigo, yo he recorrido muchos barrios cuando era reportera, y yo le preguntaba, dígame, ¿en cada casa donde haya muerto alguien en un intercambio de disparos o en una cosa de esas? Ella me decía, aquí, allí hay un hombre que está preso, tiene tanto, la mamá se dedica a tal cosa, aquí hay otro que, aquí hay otro, y es así, la gente sabe. Y recuerdo una vez que me dijo un señor en Capotillo, ustedes vienen los periodistas aquí y se sorprenden con lo que pasa, pero todo el mundo aquí sabe lo que pasa, y hay familias que comen en el día lo que los hijos roban en la noche. O sea, y a veces hay madres y padres que no saben qué hacer, porque se les fue el muchacho de la mano. Yo conocí a un muchacho que lo estaban arrestando, que se había metido a un segundo piso en Gascue, yo iba pasando en un vehículo de reportera, le digo, detente. Cuando venían le estaban golpeando, y le gocé, dime tú, dime el número de teléfono de un pariente tuyo. Y él me dijo, 809, no sé qué, qué patatín. Y el policía dice, por eso es que están así, por ustedes los periodistas. O sea, que le molestó que estuviera buscando información. Y yo le dije, está bien, pero yo no estoy haciendo nada. Me fui, y llamé a ese número que él me dio, y me salió la mamá. Le dije, señora, buenos saludos. Mire, yo le estoy llamando, este número me lo dio alguien que me dijo que usted es su madre. Ay, no me diga, ¿qué le pasó? No, no le ha pasado nada, él está preso, lo tienen en Gascue, en el destacamento de Gascue. Él estaba dentro de una casa ajena, robando al parecer. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con ese muchacho. Mire, yo he luchado, ese muchacho, yo lo he perdido, yo trabajo, comencé a preguntarle. Yo trabajo todo el día, el papá de él se murió. Ese muchacho, yo le digo a la misma policía a veces que yo quisiera como que me lo dejaran un tiempo preso, a ver si se puede curar. La señora pensó que las cárceles podrían ser un mecanismo de reinserción, que en el país no lo es. Después, yo grabé ese número, mamá del ladrón casa. Le puse así, porque yo no pregunté, mamá, ladrón, casa. Y como tres meses después me llamaron de ese número, para una oferta de algo. Parece que le cogieron el teléfono, yo no sé si era el mismo muchacho. Y yo vi, yo, dígame, no, que queremos llamar, que qué sé yo. Le dije, no, no, está equivocado. Eso me pasó. Entonces, no sabía, pero era un hombre el que me hablaba. Probablemente el mismo muchacho, es una fábrica. Entonces, eso apenas uno. Yo veo las imágenes que vamos a ver a continuación. Póngala, señor director. Se llama Atracadores, que en realidad debió ser Atracadoras, porque son muchachas jóvenes, que intentan atracar a un taxista. Esa imagen, pongan a rodar el video, porque no quiero que me cubra la imagen, el audio. Porque el audio, Atracadores, sin sonido, porque el audio tiene una música y tiene derecho de autor. Ahí están mirando, las muchachas están hablando y está, déjame aquí, esa que va adelante, que es una muchacha joven. La otra le echa gas, pimienta. Él está, el camión, nos va a matar, es. Y dice la otra, púyalo, púyalo, púyalo. Y ahí van Priakdi. Y él fue muy hábil que logró salir, este joven. Ella ha inventado una historia. Miren, yo vi videos de estas jóvenes que no voy a compartir, andan mucho en redes sociales. Hay que hacer un trabajo serio. Eso, porque usted pone todo eso junto en una licuadora y da brega a sacar panorama. Eso es difícil, es un trabajo, pero se puede. Se puede. Ahí hay que hacer un trabajo duro. Yo tengo algunas fotos que esas jóvenes han difundido. Sus redes sociales están llenas de fotografías de ellas. Seguimos con otras. Hoy y ya, rápidamente y ya. Y vengan conmigo. Tengo la fotografía de una de ellas, la que tiene el pelo rubio, que se entregó. Dicen que ya se entregó a las autoridades. Las otras grabaron un video como burlándose. Es una falta de conciencia de todo, de la vida, de la responsabilidad, de todo. Eso es una cosa penosa. A mí me da una profunda pena. Y esas muchachas son un fruto. Son eso que le decía, que el berro que crece en el agua, son un fruto de una sociedad que ve el camino hacia donde va. Y no hay un factor disuasivo. Todo lo contrario. Te empuja. Te empuja. Yo solo quería decir eso, que me da mucha pena, porque pienso que puede ser cualquier niña nuestra que pudiera tener un camino distinto. Hay una fotografía, que es de un Twitter de Marino Zapete, que lo ponía ahorita. Yo quiero compartir ese Twitter de Marino Zapete, porque él hace una pregunta que me parece muy válida y merece ser replicada. Es una pregunta sobre un anuncio que hace el Ejército de la República Dominicana. El Ejército Dominicano dice que apoya a migración en las deportaciones de haitianos. Entonces dice Marino, una pregunta tonta. ¿Y por qué el Ejército que apoya a migración en las deportaciones de haitianos no dedica un esfuercito, digamos que un chin, un poquitito, una cuarta parte, un poquito, todo esto lo agregué yo al texto, porque Marino no puso lo de poquitito, pero un chin. ¿No dedica un esfuercito a perseguir a los que cobran millones para dejar entrar a los indocumentados? De hecho, cuando el presidente habló, eso se replica en un alza de tarifa. Eso es negocio. Aquí se negocia, aquí todos negocian con haitianos, todos negocian ahí, la frontera. ¿Cómo es? Eso es negocio. Los que traen, los que le explotan con trabajos duros que nadie quiere hacer, eso es negocio. Lean el listo en diario hoy, una crónica, eso es negocio. Los que trabajan en los campos, otro negocio. Los empresarios que se lucran, más negocio. Los que construyeron sus ingenios azucareros, otro negocio. El azúcar que ya este pueblo se bebió, más negocio. Eso es negocio. Entonces, esta preguntita está, me parece que oportuna, ¿no? Por eso quise compartirla. Así termino, porque además hoy es viernes, hay que terminar, el director lo pide y la hora es. El lunes a las 11 de la mañana estaré de vuelta aquí. Gracias por la atención que ustedes prestan a este programa. Para mí siempre es un honor y el lunes a las 11 nos vemos aquí. Les deseo que pasen un fin de semana genial.